Los autobuses Gold Coast Transit son su conexión a la comunidad. Este programa le mostrará todo lo que debe saber para viajar en el autobús con confianza y seguridad. Una vez que descubra lo fácil que es viajar en el autobús, se preguntará por qué no lo usó antes. Claro, mucho es sentido común, pero siempre ayuda a estar preparado. El primer paso es planificar su viaje. ¿Cuál es su punto de partida? ¿A dónde quiere ir? Empiece con su destino y con la hora a la que quiere llegar. Asegúrese de que mira el horario correcto. Por ejemplo, ¿es entre semana o el fin de semana? Puede planear su viaje en nuestro sitio web. También puede llamar a las oficinas de servicios al cliente de Gold Coast Transit. Uno de nuestros representantes le ayudará a determinar la mejor ruta para llegar a su destino y cómo volver a casa. Están disponibles de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Es importante saber que el conductor no tiene cambio. Así que prepare el cambio exacto como parte de la planificación de su viaje. Llegue a la parada del autobús por lo menos 5 minutos antes. Asegúrese de que va en la dirección correcta, según el recorrido del autobús. Al esperar el autobús, es importante estar sentado o parado donde el conductor pueda verlo. Para su seguridad, no esté demasiado cerca de la calle. Ahora es un buen momento para verificar si tiene el cambio exacto. Si tiene alguna duda sobre si es el autobús correcto o si está en la parada correcta, pregúntele al conductor antes de subir. Nuestros autobuses tienen portabicicletas en la parte delantera que son fáciles de usar. El portabicicletas tiene capacidad para dos bicicletas a la vez. Por razones de seguridad, cargue su bicicleta del lado de la acera. Antes de bajarse del autobús, debe avisarle al conductor que bajará su bicicleta. En general, nunca suponga que un conductor de autobús puede verlo. Miran hacia adelante, al tránsito. No tienen gran vista lateral. Y los autobuses no pueden detenerse de un momento a otro. Así que si llega tarde, deberá esperar el siguiente autobús. Al subir al autobús, la caja de cobro se encuentra cerca del conductor. Con su identificación y el cambio exacto, es una cortesía para los demás pasajeros y ayuda a que el autobús llegue en el horario previsto. Muestre su identificación si recibe un descuento. Pida una transferencia gratis al pagar su boleto. Puede usarla para subir a cualquier autobús viajando en otra dirección o si debe bajarse. Las transferencias son válidas durante 90 minutos. Si va a utilizar el autobús con frecuencia, hay otras maneras de pagar por su tarifa. Puede adquirir los pases en puntos de venta autorizados. Verifique el libro de autobús, el sitio web de Gold Coast o llame a la oficina de servicios al cliente. Si no está seguro dónde debe bajar o cómo es su parada, pídale al conductor que anuncie su parada. Si es la primera vez que viaja a su destino, mire por la ventana y disfrute del paseo. Los autobuses suelen parar cada 800 metros aproximadamente. Pronto se familiarizará con las señales a lo largo de la ruta. La próxima vez que tome esta ruta, se sentirá más seguro porque sabrá cuándo está cerca de su parada. Espere hasta que el autobús se detenga por completo, antes de pararse o tratar de salir. Es mejor bajar por la puerta trasera. Empuje suavemente la barra amarilla en la puerta para salir. Tenga cuidado al salir y espera a que el autobús se vaya antes de cruzar la calle. Más de 10,000 personas viajan en Gold Coast Transit todos los días y usted puede ser una de ellas. Nuestros autobuses están preparados para sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad. Y también los conductores. Los dispositivos de movilidad deben asegurarse correctamente. Incluso tenemos un programa para rotular y añadir amarras a las sillas de ruedas para ayudar a asegurarlas con mayor rapidez. Tenga la seguridad que nuestros conductores están entrenados para ayudarlo. Los animales de servicio también son bienvenidos. Con un poco de planificación y preparación no tendrá que depender de otra persona. Gold Coast Transit puede llevarlo a donde quiere ir, para que pueda disfrutar de su libertad y pasar un día maravilloso. Gold Coast Transit puede llevarlo a donde quiere ir, para que pueda disfrutar de su libertad y pasar un día maravilloso. ¡Gracias! Gold Coast Transit puede llevarlo a donde quiere ir, para que pueda disfrutar de su libertad y pasar un día maravilloso.